¡Chitabu! ¿A qué huele? Poporapopopopopos Los dinosaurios hacen popó Viranosaurio Hace popó Viranosaurio Hace poquito más Hace popó Poporopo poporopopo, poporopo Grande poporopos popopopo Poporopopopopopopopopo Los chinos sabrosos hacen popo Triceratops hace popo Triceratops hace un poquito más Hace popopopopopopopopopopo Ronda popopopopopop Poporopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Las dinosauriosas en popón ¡Oh! ¡Muy hermosa! Soy tiranosaurio Rex Siempre el mejor Y yo soy Triceratops Yo soy la mejor De verdad estás segura ¡Claro! Déjame mostrarte ¿Quién es el mejor dinosaurio? ¡Demostrémoslo ya! ¡Al cuadrilátero! Grandes dientes, mandíbula fuerte ¡Gran tiranosaurio! Un toco ya, tres cuernos Linda Triceratops ¡Listos! ¡Fuera! Aquí voy, aquí voy a ganar Soy el mejor sin dudar Aquí voy, aquí voy a ganar No, yo soy la mejor ¡Plaf, plak, plak, voy a ganar ¡Plaf, plak, 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 es mi día! ¡Plaf, plak, 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 tengo que ganar ¡Otra vez! ¡Plaf, plak, voy a ganar! Blaf, 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 es mi día Blaf, 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 tengo que ganar ¡Oh, no! ¡Tú ganaste! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi colita? No llores, te ayudaré Encontremos la colita, abracadabra Cola, corta de conejo, cola larga de chango Abracadabra, encontré mi colita ¡Encuentra la mía, por favor! Encontremos la colita, abracadabra Cola, ligera de gato, cola esponjosa de zorro Abracadabra, encontré mi colita ¿Puedes encontrar la mía, por favor? Encontremos la colita, abracadabra Cola, costa de serpiente Cola, ancha de cocodrilo Abracadabra, encontré mi colita ¡Chitabú, mira tu colita! Encontremos la colita, abracadabra Cola, corta de hámster Cola, larga de chita Abracadabra Encontré mi colita Encontremos la colita Abra, abra, cababra ¡Se han despintado los dinosaurios! ¡Vamos a colorearlos! Manzana roja, ñam, ñam, ñam Manzana roja, ñam, ñam, ñam Si me como la manzana Soy tiranosaurio rojo Zanahoria naranja, ñam, ñam, ñam Zanahoria naranja, ñam, ñam, ñam Si me como la zanahoria Soy estegosaurio naranja Pepino verde, ñam, ñam, ñam Pepino verde, ñam, ñam, ñam Si me como el pepino Soy triceratops verde Mora azul, ñam, ñam, ñam Mora azul, ñam, ñam, ñam Si me como las moras Soy brachiosaurio azul Uvas moradas, ñam, ñam, ñam Uvas moradas, ñam, ñam, ñam Si me como las uvas Soy parasaurolopus morado Somos un arco iris Brillante arco iris Comemos delicioso Arco iris de dinosaurios Un ratón Kikoriti Kikorito El ratón subió al reloj A la una El ratón bajó Kikoriti Kikorito Un gato Kikoriti Kikorito El gato subió al reloj A las dos El gato bajó Kikoriti Kikorito Un perro Kikoriti Kikorito El perro subió al reloj A las tres El perro bajó Kikoriti Kikorito Chitabu Kikoriti Kikorito Chitabu subió al reloj A las cuatro Chitabu bajó Kikoriti Kikorito Un elefante Un elefante Kikoriti Kikorito El elefante subió al reloj A las cinco Un elefante cayó Kikoriti Kikorito Si quieres ver más videos de Chitabu No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal Kikorito 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 Kikorito